hola queridos traders ahora continúo con los resultados que tengo en la cuenta donde he dejado los 30 asesores expertos para el euro libra el euro dólar y la libra dólar entonces durante un día y un par de horas y en toda la operativa de trading tengo casi 100 euros de ganancia hasta ahora y estas son operaciones cerradas de acuerdo ahora el punto es cómo seguimos los resultados para mí será fácil ver qué estrategias realmente abrieron estas operaciones porque tengo esta columna de comentario y si no puedes verla tienes que hacer clic derecho en la barra donde tienes el tiempo el precio del swap y la ganancia y hay un comentario si lo desmarcas se ocultará normalmente por defecto cuando instalas metatrader no se ven los comentarios pero una vez más haz clic derecho y chequearlo de esta manera verá los comentarios y lo que aparece acá es el número mágico de cada asesor experto si vamos a las propiedades cuando colocamos los asesores expertos en el gráfico en los parámetros de entrada aparece y al final es el último el número mágico y cada número mágico es único para cada asesor experto de esta manera sabemos qué estrategia abrió y cerró cada operación ahora si tenemos un par de operaciones como las que tengo ahora será fácil ver qué estrategias cuáles de los asesores expertos obtuvieron ganancias el que causó pérdidas entonces por ejemplo si la organizó por ganancia veremos qué estrategias obtuvieron el mayor beneficio en la parte superior y las que actualmente están perdiendo en la parte inferior como puedes ver en el lado derecho será fácil detectar qué estrategias obtuvieron el mayor beneficio pero cuando dejes tu cuenta por más tiempo digamos un par de semanas o incluso meses verá cientos de operaciones y necesitará utilizar la calculadora o poner estos datos en excel o algo así y hacer algunos cálculos que serán realmente difíciles y tomarán tiempo y probablemente sean confusos entonces lo que hago para seguir los resultados es utilizar un sitio web externo llamado fx blue así que aquí está simplemente sincronizo la cuenta en metatrader con el sitio web y observo lo que ves en pantalla tengo el número mágico el comentario el número de operaciones abiertas cuánto fue la ganancia bruta la pérdida bruta la ganancia neta así que habrá un factor de beneficio calculado cuanto tenga más operaciones operaciones ganadoras perdedoras tengo muchas estadísticas si me desplazo en el lado derecho puedes ver que tengo la mejor operación peor operación más larga corta tiempo promedio de las posiciones puedes ver que tengo pips netos totales y en este momento tengo 111.9 casi 112 pips y tengo muchas estadísticas que serán más con el tiempo pero hasta ahora y por un día puedes ver que en realidad es 11 de junio en este momento todas las operaciones estaban cerradas y si se cerraron el 11 de junio y en realidad ahora significa que ya es 12 pero es justo después de la medianoche que estoy grabando este vídeo de acuerdo entonces cómo conectamos la cuenta de meta trader con fx blue si has visto algunos de mis cursos probablemente ya sabes cómo hacerlo si no lo mostraré muy rápidamente acabo de abrir una pestaña de fx blue lo que debes hacer es ir a fx blue live y tener en cuenta que no estoy relacionado con este sitio web y no lo recomiendo ni nada de eso solo lo utilizo como un sitio web de estadísticas ahora déjame cerrar la sesión en la cuenta que ya he registrado y lo que necesitas hacer necesitas hacer clic en registrarte depende si utilizas meta trader 4 o meta trader 5 en este caso utilizo meta trader 4 entonces aquí debes seleccionar el servidor del broker que estás utilizando puedes ver cientos de servidores de brokers a continuación ingresa tu número de cuenta y luego ingresa tu contraseña de inversor o solo lectura a continuación debes ingresar el correo electrónico y hacer clic en registrarse después de registrarte necesitas hacer clic en sincronización de la cuenta así que déjame iniciar sesión muy rápido y te mostraré lo que quiero decir después de haber iniciado sesión aquí está la sincronización asegúrate de hacer clic en él y haga clic en guardar cambios de acuerdo luego puedes ir a las estadísticas y hacer clic en estrategia aquí es donde verás los resultados es muy fácil sincronizar la cuenta y para mí es muy útil tener estas estadísticas y cuál es la idea de seguir los resultados la cuestión es que quiero colocar en mi cuenta en vivo los asesores expertos que actualmente están obteniendo ganancias de acuerdo como vistas en el backtest de la estrategia cada estrategia tiene una fase perdedora y una fase ganadora tienen estancamiento y luego tienen un periodo rentable ahora el punto es que queremos intercambiar las estrategias cuando están en su periodo rentable entonces siguiendo los resultados sabré qué asesor experto obtiene ganancias para las condiciones actuales del mercado y sugeriría primero que no te apures con la cuenta de trading en vivo y lo que puedes hacer es en realidad abrir otra cuenta demo y colocar los principales asesores expertos en otra cuenta demo de esta manera practicarás este sistema y por supuesto así es como lo hago como sigo los resultados tú puedes tener tu propio método si encuentras una manera más fácil de seguir los resultados en meta trader esto es aún mejor pero en estos vídeos compartiré cómo lo hago y en los próximos vídeos te mostraré qué métodos utilizo para seleccionar los asesores expertos que colocaré en la cuenta real y una vez más no sugiero a nadie que opere con cuentas en vivo mejor practica primero en demo abra una segunda cuenta demo coloque los asesores expertos sólo para practicar el sistema gracias por mirar y nos vemos en la próxima conferencia saludos